¡Suscríbete al canal! Playadito, con la gente acompañando nuestras tradiciones, un aplauso grande al cartelero que hizo las letras en fluorescente, una cosa poca vista en la televisión argentina, pero bueno, el mate está espectacular. Mate, tarde, fresco, otra cosa que para escuchar música, nuestra música, la folclórica, el folclore, no sé si va a arrancar con una chacarera, porque no le pregunté, a mí no me gusta preguntarle antes al entrevistado qué va a hacer, vamos a hablar de esto, del otro, porque si no pierde un poco la naturalidad. Lo único que voy a decir es que prendan los oídos, las orejas, las escuchas. Seba Ruiz está con nosotros aquí en País en Vivo. Buenas, 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 buenas. Arrancamos con chacarera de la mejor manera, bien santiagueña. Chacarera nuestra, chacarera de nuestra. Bien argentina, chacarera bien santiagueña. Yeah, 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 yeah Suenen las guitarras y los bombos al compás, porque un santiagueño chacareras va a cantar. Traigo de mi raza trasumante la canción, en la chacarera voz del pueblo, voz de Dios. ¿Quién puede decirme dónde fue que ella nació? Tance cada día en el pecho de un cantor, muchos preguntan qué tendrá que hacer alegrar. Yo sin preguntarme cada vez la quiero más. No vi enamorada, melodía montará, que sería de mi alma si no la tuviera más. Y de vez en cuando a otros pagos se me va, pero siempre vuelve, será que la tratan más. La canta al ausente desgarrándose en la voz, y sin tomar vino se le va ya el corazón. Los luchos preguntan qué tendrá que hacer alegrar. Yo sin preguntarme cada vez la quiero más. Sí, es como muy identificado, no sé si con la provincia, pero sí con la música. Sí con la música, sí con la música. Yo desde muy chico, yo vivo en zona oeste, en Morón. Desde muy chico los Carabajal llegaron a Morón. Claro, porque Peteco vivió muchos años en Morón, ¿no? Exactamente, la familia de Cali también. Bueno, ellos, yo gracias a mi familia, a mi padre que es muy amigo de ellos, que jugaba al fútbol. Yo cuando tenía cuatro años, lo primero que escuché fue una chacarera. Y desde ahí me enamoré de la música y nunca más dejé y nunca más aflojé. Bueno, y te vas un poco también adaptando, Seba, a las nuevas formas de música, sobre todo de música fútbol, que viste que todo cambia. Uno busca tener las raíces, pero siempre hay alguna cosita nueva, modernosa. ¿Se adapta eso al folclore? Siempre, siempre, siempre es lindo poder abrir la cabeza, poder abrirse a las nuevas propuestas, a lo nuevo. Hoy en día hay muchas propuestas, hay muchas maneras, hay canciones, hay tecnología también, que cada día también avanza más y bueno, uno tiene que adaptarse. Y siempre estar abierto a nuevas cosas. Bueno, esta música, la chacarera, el folclore, te ha llevado a Cosquín, a los espectáculos callejeros. Y fuiste revelación de eso, ¿no? Exactamente, este 2023 tuvimos, después de tantos años de lucha, hace unos años que andamos por Cosquín, este año se nos dio, y bueno, salí revelación de los espectáculos callejeros. Esto significa que el 2024... No me lo cuentes, porque si no me contás todo ahora, en la primera parte del reportaje, después de que hablamos. Tenés razón, tenés razón. Revelación 2023, los espectáculos callejeros en Cosquín, en la capital nacional del folclore. Exactamente. Como lo tenemos a Eva Ruiz acá, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cantar, y lo vamos a hacer tocar una buena guitarra, un buen bombo. Seba Ruiz, desde el oeste de nuestro conurbano bonaerense, aquí a Argentinísima Satelital, para todo el país. Bueno, vamos a hacer el tema con que ganamos esa final. Es la compañera de una samba de Oscar Vallés. Renace en esta samba el recuerdo del ayer, esta soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía, nunca más he de tener. La gloria de tu amor para siempre ya se fue, por este camino donde no ha de volver. No tengo consuelo cuando me desvelo, sin acariciar tu piel. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte, y andaré sin tener. Un consuelo para mi dolor, volverás un día compañera mía, sangre de mi corazón. Te veo en el paisaje donde con Dios estás, y al altar del cielo le pido sin cesar. Lleve mi destino, lleve mi destino por ese camino donde te pueda encontrar. La magia de tu encanto en un pirámide pesa, y florece el llanto en las sombras de mi andar. Cuando tu presencia llegue tras la ausencia de mis noches al soñar. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte, y andaré sin tener. Un consuelo para mi dolor, volverás un día compañera mía, sangre de mi corazón. Maravilloso, Seba, maravilloso. Estaba recién leyendo, ahora me vas a contar lo que va a pasar para el 2024, porque no es gratis ganar la revelación a espectáculos callejeros, pero estaba leyendo que hace medianamente poco, en tu carrera muy creciente, te largaste como solista, ¿verdad? Exactamente, yo si bien hace unos años que estoy, en el 2019 surgió la idea de salir como solista, de grabar el disco, de salir como Sebastián Ruiz, y bueno, en este tiempo vienen pasando cosas muy lindas, cosas muy bonitas y cosas que toda mi vida soñé también. Bueno, a ver, ahora, dijeron Sebastián Ruiz es el campeón de los espectáculos callejeros en Cosquín 2023, y automáticamente atrás te vino la gran invitación, ¿no? Exactamente, el premio de haber ganado los espectáculos callejeros es que el año que viene vamos a estar representando y vamos a estar en ese escenario tan soñado, que es el escenario mayor de Cosquín. El próspero, el próspero Molina. La próspero Molina, tal cual. Uno que le gusta el folclore, que le gusta nuestra música, uno ya cuando va ingresando a Córdoba ya huele a folclore. Ahora, cuando entras a Cosquín, nada, es algo maravilloso, es mágico, es mágico y estar ahí en la próspero Molina ante tanta gente que te ve no solo presencial, sino en todo el mundo te da como ese impulso a querer seguir y seguir y seguir y seguir. Y es un sueño, es un sueño que está a punto de cumplirse después de tanto tiempo buscarlo. Y bueno, sí, esto, yo amo la música y siempre tengo fuerzas para seguir, pero bueno, esto también nos da mucha satisfacción, con muchísimo compromiso. Obviamente que el amor nunca puede faltar porque el amor tiene que estar siempre presente, el amor hacia la música, el amor hacia la vida, es todo lo que uno, lo que también día a día nos hace levantarnos con ese pie derecho y, bueno, estar de la mejor manera y siempre darlo todo. Exactamente, porque eso quería preguntarte, es darlo todo, ¿no? Darlo todo desde cada lugar, cada lugar personal. Digo, claramente, Seba Sebastián es una persona no vidente y la pregunta tiene que ver con estas, ¿se puede decir desafíos? Porque digo, hay mucha gente que nos está mirando, Seba, que tiene alguna discapacidad, digo, y dice, no, yo no me voy a animar a hacer esto porque no me va a ir bien. Está en la prueba viviente, sube al próspero Molina, nada más y nada menos, ¿no? Sí, más allá de un desafío, es como una lección de vida, ¿no? Claro. A mí desde muy chiquito siempre mi familia me apoyó de la mejor manera siempre. Y, bueno, la música es una de las corresponsables a que desde muy chiquito yo me enamore de esta profesión y de este instrumento que es tan lindo, que para mí lo es todo. Y, bueno, desde ahí no hay ni va a haber límites. Digamos que vamos por todo. Está muy bien, vamos por todo, ¿no? Qué frase, qué frase. Vamos a regatarle a una televidente que cumple años, ¿eh? No sé, ¿qué se te ocurre? ¿Una chacarerita? Algo porque nos escribe la familia, una familia de Villa Mercedes en la provincia de San Luis. Y hoy está cumpliendo años Rosana Isabel Frías, de Villa Mercedes. Qué grande, ¿eh? Cumple 50 años. Bueno, decimos, 50 años no se cumplen toda la vida, ¿no? Y vamos a dedicarle algo del... ¿Quién te dice? Tenemos acá al futuro ganador de Cosquín, pero arriba. De Seba Ruiz. Dale, Seba. Bueno, vamos a hacer una chacarera, entonces. Ah, me encanta, dale, me encanta. Bien, bien, arriba. Ahí está. La gente de Sal Luis igual siempre le gusta mucho la música acuyana también. Me encanta también. Es linda la música acuyana, ¿eh? ¿Cómo me dijiste el nombre? Rosana Isabel Frías. Rosana Isabel Frías en el día de su cumpleaños. Hicimos un pedacito, una tonada. Está muy bien, está muy bien. Bueno, sorprende, Seba. Conchacarera. Vamos a mostrar un poco las canciones nuevas. Que tenemos también, nos gusta componer mucho. Chacarera nueva, se llama Inmensidad. Las letras de Juan Pablo Galeano, la música es mía. Inmensidad. Siento el sol arder. No hay oscuridad. No hay oscuridad. No hay oscuridad. A mi alrededor, cuando estoy con vos Cuando estoy con vos, puedo desnudar Todo lo que soy, fuerte corazón Baila cuando estás, sos inmensidad Te quiero abrazar, leo sonreír En la eternidad En la eternidad Renace el amor Tu risa mi paz Tu risa mi paz Todo su color Iluminará Tu fuerte corazón Baila cuando estás Sos inmensidad Excelente, muy bien, muy bien Se va la cantidad de mensajes y de llamadas que estamos recibiendo Llamadas no podemos atender porque si no se nos come una media hora Pero me detengo en uno Sí Espero que no sea pago Saludos a Sebastián Ruiz Es un grosso nuestro orgullo Lo amamos, dicen los tíos y la abuela Mirá vos, el nieto De San Miguel Son de San Miguel De San Miguel Exactamente Y la abuela pide algo Especial Para cerrar A ver si te animás En un minutito nada más La costanera y el río Me dicen No sé si la has practicado No Es un tema nuestro Iba a cerrar con ese Mirá vos Mirá vos Que está viendo Claudia de Gualeguaychú También mirá Provincia Entre Ríos Que buen, que lindo Ahí en el sur de Tres Sí que te vio En un espectáculo Cuando vino a la ciudad de Buenos Aires Puede ser en el Mica Bueno Anduvimos por todos lados Este año Representando a Cosquín Estuvimos en el Mica Mirá Que es Mercado Nacional de la Industria En el CCK Bien Fue un hermoso momento también Que bueno Eso también Se dio gracias A esto de Cosquín Como decía hace un rato Para mí es un orgullo Y con muchísimo cariño Y con muchísimo profesionalismo Estamos defendiendo esto Déjame dos minutitos Claro que sí Para invitar a la gente A las redes sociales Instagram Sebastián Ruiz Oficial Es el Instagram Ahí nos encontramos Ahí subimos las novedades Este fin de semana Nos vamos de viaje Nos vamos a La Pampa Aprovechamos Le mandamos un saludo A toda la gente De General Pico Vamos a andar por la Cantina del Pela El viernes Ah conocida la Cantina del Pela General Pico Vamos a estar ahí General Pico El sábado vamos a estar En Rancul En El Tentador Muy bien Y el domingo En Santa Rosa Muy bien En Santa Rosa En el lugar Se llama Se llama Gente de Campo Gente de Campo O Campo que va Andan los calvos por ahí Le mandamos un gran saludo A toda la gente Nos pueden contactar Por el Instagram Ya que nos estás viendo Todo el país Nos pueden llevar también Pero por supuesto Qué lindo sería conocer Y seguir viajando Con nuestra música Muchas gracias Eso está buenísimo Y para eso estamos también Para mostrar el talento De nuestros artistas Tenemos el número de teléfono Para donde se pueden contactar Ale Nuestros artistas ¿Te parece que lo pongamos Antes de despedirnos Y despedir por supuesto A Seba Ruiz Con la canción que pidió La abuela Señores Si la abuela pide Todos nos callamos 11 51 75 0103 Allí si sos músico Y querés mostrarnos Tu material Para difundirlo Nos mandas un whatsapp Y ahí va a estar Atendiendo Muy amablemente Como siempre lo hace Martín Que es tan querido Por nosotros Seba Un millón de gracias Muchas gracias Ha sido un placer Por el espacio Bueno Contento Siempre Me siento como en casa Acá en Argentinísima Siempre 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 Nos tienen en cuenta Y bueno Que es más Que festejar Y que contarle a toda la gente Todo esto lindo Que nos está pasando Y bueno Se vienen más novedades Están muy bien Tuvimos hace poco Hicimos una peña Nos fue muy bien Bien Ahora siguiendo La peña de Seba Ruiz Seguramente en septiembre ¿Dónde la vas a hacer? ¿Sabés ya? La vamos a hacer ahí En Morón o en Aedo Bien Avísame Mirá que yo soy de la zona Te esperamos ¿Va a haber empanada divino? Te esperamos De todo va a haber Ahí hay de todo Si hay Avísame si hay vino Porque tengo que dejar el auto No puedo ir en el auto Porque viste que hay al colcero Y aparte es responsabilidad Eso Pero avísame Que vamos a ir a acompañarte un rato ¿Querés? De una De una Seba Te mando un abrazo Acá estamos a un metro y medio Pero lo abrazo Lo felicito Me encanta el empuje La voluntad que tiene Y vamos con la canción Para la abuela La costanera y el río Es una canción que me pertenece Y la hicimos junto Ernestito Montiel Es un ragido doble Es una historia muy bonita Que data de De Bueno Se llama la costanera y el río Es para todas las costaneras Siempre Siempre uno vive momentos hermosos Y bueno Viajamos alguna vez A corriente del festival de Chamame Y nos inspiramos en esa historia bonita Y bueno Va con muchísimo cariño Está en youtube también La costanera y el río Están todas las plataformas digitales La subimos hace muy poquito Bueno Muchas gracias Y con esto nos vamos Gracias Seba Y bueno Ya lo presento a él Escucha Escucha como empieza esto Nos encontramos en cualquier momento Por supuesto Como las hojas que el viento hace volar Va mi destino Voy caminando sin rumbo y sin final Ese es mi camino La costanera y el río cantarán al lado mío Y con el tiempo mi mente ha de soñar aquel sonido Pero al igual que yo te vi soñar Al escuchar el viento junto al río Y me di cuenta que tu corazón Como mi corazón La tía sin sentido Y de a poquito me acerqué hacia vos Como encontrando el fin de mi camino Y descubrí remedio mi dolor Porque tu corazón Le dio calor al mío La costanera y el río cantarán al lado mío Y con el tiempo mi mente ha de soñar Aquel sonido Pero al igual que yo te vi soñar Al escuchar el viento junto al río Y me di cuenta que tu corazón Como mi corazón La tía sin sentido Y de a poquito me acerqué hacia vos Como encontrando el fin de mi camino Y descubrí remedio mi dolor Porque tu corazón Le dio calor al mío Y descubrí remedio mi dolor Porque tu corazón Le dio calor al mío Que adulto, por es eso Yo emociono y como espíritu mi dolor Y descubrí mi dolor Frame